Hola que tal amigos a todos los que nos han estado siguiendo y haciendo preguntas de como se puede ayudar, aquí seguimos, hoy es día viernes, yo entiendo que muchos están trabajando o están en la escuela, pero los que si puedan venir, aquí estamos, seguimos trabajando con nuestros manitos, verdad, no se ha podido conseguir la maquina por lo mismo, porque muchos están en el trabajo, etc. Si alguno de ustedes tiene maquina que pueda ayudarnos a terminar de tirar lo que falta de este trailita, vénganse, estamos aquí en Edimburgo, la dirección es... Estoy haciendo la A710, Pajarillo, Edimburgo, Texas. Edimburgo, Texas y las calles principales van a ser la Sharp Road y la Tower Road, se pueden contactar, vamos a poner un número de teléfono en este post para que se puedan contactar si se pierden o tienen preguntas, nos pueden hablar. Ahora voy a compartir la cuenta de Blanco donde pueden ayudar, los que han estado preguntándose, me han mandado mensajitos de que no pueden ayudar físicamente, pero les gustaría mandar una bendición monetariamente, son más que bienvenidos. Voy a compartir eso en este momento, ahorita me encuentro con el esposo de María Guadalupe M. Blanco que está el nombre, la cuenta. El nombre de la cuenta va a ser así, MA Guadalupe M. Blanco y es del First National Bank, el número de cuenta es 477-801617. Ahora voy a poner esto en los comentarios también para que lo puedan ver y lo puedan compartir bien. Si gustan donar, ahí va, esa es la información, ahorita lo voy a poner más cerquita, pero antes de que sigamos, quiero nada más que si puede compartir, miembros de su familia, qué tipo de donaciones pueden, son más que bienvenidas. Bueno, pues ahorita lo más que nos duque ahorita, cuando ustedes gusten donar, son bienvenidos todos, bien agradecidos con todos, y nos quieren traer unos barrotes, unos playbook, unos chivro, clavos, lo que se necesite, para hacer unos cuartitos mientras, para ya juntarnos nuevamente con la familia. Ahorita nos están prestando un cuartito, en otro, por ahí por EXA, pero ya queremos estar nuevamente juntos con todos mis niños, que somos seis niños, y mi esposa y yo somos ocho en total en familia. Es una familia de ocho, como mencionó, tiene a sus hijos, que ahorita están en la escuela, pero las edades, ¿les puede repetir? Mi niño, tengo uno de ocho, uno de diez, mi niña de dieciséis, la de catorce, y el otro niño, el grande, tiene veinte. Claro que sí, vamos a compartir esta información, todo aquí, les agradecemos mucho, las buenas vibras, los mensajitos, si tienen más preguntas, háganos saber a través de la página de Ascensos for Funny, Strides for Funny, o en mi página personal, se pueden contactar también con ellos, ahí vamos a poner toda la información, muchas gracias, aquí estamos, si gustan venir, ahí se va a compartir la dirección también, ¿ok? Aunque esté la lluvia y el frío, hay que unirnos más que nada, porque en estos tiempos es cuando la unidad hace la fuerza, ¿verdad? Así es, muchas gracias, y estamos bien agradecidos con lo que nos gusten donar a ustedes, hoy por mí y mañana por ustedes, por favor, gracias. ¿Van a poder traer el contenedor mañana también? Perfecto. ¿Cuándo lo quieran? ¿Y all going to want it tomorrow? Yeah, yeah, please, because we're not going to be able to finish today. ¿Tovía falta? He was going to knock it down, and then after he knocked it down, he was going to call us again. Ah, okay, okay, okay. But depending, I don't know what he says. Yeah. So that's why we brought the tractor for the squad, so he gets to throw a little bit more. More trash. It would be so good if he could just go inside, but I know it's the government, right, probably see that you guys cannot go inside the land. Thank you. We put some music, too, to motivate, inspire. The county has been coming, too, also to push down the trash and make more trash fit. Eh?